El presidente del CENUS, Rafael Pepe Abreu, reveló este domingo que el proyecto de ley que modifica 56 artículos de la Ley 8701 de Seguridad Social está siendo estudiado por los sectores empresarial y sindical para luego ser introducido al Congreso. Abreu dijo que con ello se persigue que estos y otros sectores hagan las propuestas y contrapropuestas previo a someter la pieza al Congreso. Abreu adelantó que la propuesta del Ejecutivo plantea que los reclamos de los afiliados a la Seguridad Social no prescriban y una reducción en las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones AFP.